¿Qué es la propuesta educativa que marca un cambio significativo en la educación acorde a las reformas que se han llevado últimamente? El Sistema 1 está hecho para los niños del siglo XXI, niños que necesitan interactuar, niños que necesitan pensar, niños que necesitan buscar, que necesitan procesar, que necesitan sintetizar de una manera divertida con los instrumentos que son del día a día. El Sistema 1 es una propuesta que innova, que cambia, que deja abiertas muchas posibilidades en los procesos de aprendizaje de los niños actuales. El Sistema 1 nos invita a reflexionar sobre un cambio trascendental en la didáctica para enseñar. El Sistema 1 es una propuesta que seguramente a todos mis alumnos les va a encantar, porque qué mejor que aprender divirtiéndose, indagando, investigando y darse cuenta que los conocimientos los van a tener a su alcance gracias a esta propuesta educativa del Sistema 1. Bien, en mi larga trayectoria docente de 40 años, he tenido muchas reformas en la educación. He visto muchos de los procesos de aprendizaje de los niños, pero lo más importante es lo que he visto que han cambiado los propios niños, las propias familias, las necesidades de los niños para aprender. Hoy en día llama la atención ver a niños muy pequeños que todavía no cumplen un año, familiarizados ya con algunos de los juegos educativos, que puede tener un iPad o que puede tener un teléfono. Este cambio que lo irán procesando, aprendiendo poco a poco, en mis alumnos tiene que tener un efecto muy, muy positivo. Ellos mismos, de una manera indirecta, estaban pidiendo este cambio. El uso que ellos dan a los medios de comunicación modernos, desgraciadamente no es muy positivo. El que ellos puedan descubrir que en ellos van a encontrar la mejor herramienta para aprender, bajo la dirección de docentes capacitados, preparados y convencidos de este cambio, tiene que llevar a una aceptación muy positiva. Los padres de familia, pues siempre el cambio genera incertidumbre, los cambios generan miedo en muchos de los casos. Sin embargo, poco a poco, a través de sus hijos, se irán dando cuenta que esta ha sido la mejor decisión en la opción del aprendizaje. Los mismos alumnos se encargarán de participar con sus papás de esta nueva metodología y seguramente los mismos padres verán rápidamente los frutos de este proceso de cambio. Yo creo que siempre es más fácil mantenerse sin mover las cosas. Pero el desafío y los retos están en buscar mejores opciones. Y por eso Green Hill se decidió por este cambio.